hola caracolis salud hola caracolis bueno pues ya no les pude seguir grabando lo de la grabando como quedó la piñata pero nada más que agregué estos pompones aquí le hice esta corona ya está llenita de dulces bueno por ahí se ven más o menos y la parte de abajo creo que fue lo último que me quede bueno si se los mostré todo el proceso y aquí es lo que elisa le va a jalar y se va a romper y ya está voy a dejar como la hicimos todo el paso a paso y bueno pues ahí nos ven y por aquí bueno pues vamos dibujando primero el 8 en nuestro pedazo de cartón ustedes pueden usar una olla un cubo un compás lo que sea para dibujarlo yo como no la quería grande la piñata pues no tenían nada que con lo que lo pudiera hacer así que lo dibujé a pulso y ahí más o menos me salió verdad y aquí les dejo el material que vamos a necesitar obviamente vamos a necesitar cartón vamos a necesitar papel seda o como lo conozcan en su país en mi caso yo lo conozco como papel china 10 pliegos de azul 10 pliegos de lila lila y 15 pliegos de color rosa en mi caso porque yo quiero que destaque el rosa vale tijeras pegamento silicón una pistola de silicón lápiz coma eva dorada para hacerle una corona y pompones de colores como pueden ver pues elisita es la camarógrafa bueno pues vamos a cortar nuestro 8 aquí otra vez la camarógrafa saludando vamos a usar el cúter o como lo conozcan ustedes para cortar el 8 en este caso mi cartón era súper grueso y se me dificultó un poco después lo vamos a calcar pues para hacer la otra cara de la moneda y estos dos que estoy dibujando ahora son los bordes el ancho de la piñata va a ser de 11.5 y y y y y y y y ¡Gracias! One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago ¡Hey! Como pueden ver aquí ya va quedando nuestro ocho He cometido dos errores aquí Una no contaba que al romperle los hoyitos del número ocho Pues al ponerle los dulces por ahí se podían salir Así que le vamos a cubrir eso con un papel celofano A ver qué color encuentro por aquí en la casa Y otra cosa también que no le dejé Esta es la parte de abajo, la que estoy tocando Por ahí pueden salir los dulces Pero en la parte de arriba no le dejé espacio No le dejé una abertura para poderle echar los dulces Así que ya después más adelante pues se las voy a cortar Le voy a cortar la parte de arriba que ahí debí haberle dejado un espacio Y como ven aquí este es el color de papel que encontré Se llama celofan Yo tenía este Igual este le pueden ustedes poner O igual dejarle abierto Pero yo creo que se saldrían los dulces por ahí Por el agujerito del ocho Y bueno pues aquí seguimos Un placer Son y Un placer Un placer Un placer Un placer ahora sí comenzamos con lo complicado bueno no complicado sino en la parte donde más vamos a trabajar yo me llevé más o menos una semana ya que lo hacía en tiempos cuando tenía tiempo libre así que van a ver muchos outfit en esta en este vídeo porque le iba pegando el papel conforme podía lo primero que vamos a hacer es recortarlo de esta forma para que nos queden unos cuadrados o si unos papeles pequeñitos para ir pegando uno por uno les recomiendo cortar de a la primera todo el papel porque yo lo iba recortando conforme lo iba utilizando y pues la verdad es una pérdida de tiempo y por aquí les vamos a ir enseñando cómo lo van a ir pegando agarran el cuadradito ponen el lápiz en medio y prácticamente enrollas el cuadrado el papel en el lápiz y lo vas pegando uno por uno estas son fallas técnicas pero bueno ahí vemos este cómo lo vamos a ir pegando uno por uno esto es en cámara rápida pero tengan por seguro que me llevé una semana pegando los papelitos y voy a recortar de una vez el azul y el lila en la forma en que lo van a ir pegando eso ya depende de ustedes cómo vayan jugando con los colores para que no se vean tan repetitivos y todos amontonados y les quede de una forma bonita a la vez a la vez a la vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, seguimos con la pegadera de papel. Yo no sé si les voy a clavar todo el proceso de pegando papel porque la verdad que es mucho, pero bueno. Aquí hacemos la corona también a pulso porque pues yo no soy muy buena dibujando, pero bueno, ahí más o menos nos salió. Y vamos a hacer lo mismo, las vamos a dibujar en cartón y vamos a calcar para hacer dos porque le voy a poner una por delante y otra por detrás. Y luego lo vamos a calcar en lo que es el papel, yo compré papel dorado, el que le llaman goma eva y en México foamy o algo así. Y lo vamos a pegar con silicón, por ahí les enseño todo el proceso. Y luego lo vamos a hacer. Ya estamos en nada de terminar de pegar el papel. La verdad que qué felicidad porque esto es lo que toma mucho más tiempo, pero la verdad que el trabajo vale la pena. El otro tipo de piñata que a ver si les dejo una foto es mucho más fácil, mucho más rápido, pero de esta forma a mí en lo personal es mi favorita. Aunque tome más tiempo en hacerla. Pues ahora vamos a recortar la corona, vamos a pegar la goma eva, primero la calcamos pues para que quede igual o más o menos igual, ya depende de nosotros como tengamos el pulso. Y las vamos a pegar con silicón, yo en los picos de la corona le puse pompones de colores, pero ya ustedes deciden cómo las hacen. Si es que le quieren poner corona, yo como no quise dejar la piñata tan calva, pues le pegué en las puntitas unas bolitas ya. Para el gusto de cada quien. ¿Qué les iba a comentar? No lo grabé o se me terminó la batería, pero en los bordes para que no se vea el cartón así tan feo. Puse goma eva también a los alrededores, recorté una tirita larga y la fui pegando en el borde de la corona. Y bueno, para que no se vea el silicona ahí pegado y el cartón, también le pegué con un poquito de papel para que no se viera tan feo y lo cubriera el pegamento. Bueno, pues esta es la última parte, vamos a doblar un papel y tratar de cerrar esa parte, porque esa es la parte donde van a salir los dulces desprendidos. Vamos a pegarle el papel de la forma que podamos, yo lo estaba pegando por dentro, pero después me di cuenta que era mucho más fácil, mejor pegarlo por fuera. Y después vamos a atarle una cuerdita, unos listones, lo que tengamos a la mano y es donde lo que el niño va a jalar y van a salir los dulces desprendidos. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. No se olviden que tenemos un millón de redes sociales donde nos pueden ir a seguir si nos extrañan en la semana. Y dedito gordo si les gustó este video. Bye, bye. Suscribiros al canal de mi madre. Adiós. Y os espero que os haya gustado la piñata.